Bueno, ¿qué tal amigos de Conexión Deportiva Nica? Estamos con Don Juan José Espinoza, coach de picheo de los Cafeteros de Carazo. Bueno, los Cafeteros de Carazo cumpliendo con el objetivo planteado desde el primer día, llegar a una segunda ronda. Bueno, gracias a Dios, Juan, que es la revelación que está ahorita, es un pichercito muy sólido y pensamos que vamos a estar, para la segunda vuelta vamos a tener muchas expectativas, porque ya con los refuerzos vamos a estar mejor. ¿Qué buscarían los Cafeteros de Carazo en un refuerzo? Bueno, nosotros vamos a buscar un bateador, pero el bateador no va a ser mayor de edad, va a ser uno de los menores, ya sea de los 28 o los 23, porque de esa manera nos pone el equipo ágil, vamos a seguir manteniendo los menores, y no vamos a tener ese problemita de que bajar a un mayor o tenerlo sentado ahí innecesariamente. Es mejor así tener menores aquí como refuerzo, porque nuestros mayores que tenemos, Lenín, Espinoza, Hilton, han sido de gran valía para nosotros, igual que Gualmaro, Hilario y Bismarck. Ahí nosotros no nos vamos a mover, vamos a estar ahí bajaditos. La clave del éxito ha sido la unión, la perseverancia, y sobre todo el tener ese conocimiento adquirido de ustedes como dirigentes, con el manager, y ustedes como cuerpo técnico, pero para usted que está ahí sentado y viendo todos los movimientos de sus muchachos, los lanzadores, ¿qué ha sido lo que mejor han aprendido ellos? Bueno, ellos han sido muy obedientes en el aprendizaje, porque puede ser que uno tenga a los alumnos ahí, pero si ellos no ponen mente abierta, no van a captar. Y hasta el momento nosotros vemos que Juan, que es el más destacado para mencionarlo, Juan Gutiérrez es el más sobresaliente, un muchacho de buen control, siempre valiente pichando, y siempre está dispuesto a escuchar. Gagner Sánchez, que es el otro muchacho que estamos trabajando ahí con su curva y su recta. El Calderón, que es el otro muchacho que han venido desarrollándose. Hasta el momento estamos trabajando con la curva para ver si la mejoramos más, pero él tiene una buena recta que deja atrás a los bateadores. Y la nueva inscripción que tenemos, que es Toledo. ¿Qué esperamos? Tenemos expectativa con él. Tira duro, ha demostrado control y quiere ayudar a este equipo que lo ha visto nacer aquí. Nosotros, aunque no ha estado mucho tiempo inscrito en el equipo, pero lo hemos trabajado y él ha avanzado y pensamos que va a ser de gran valía para nosotros. Sin menospreciar a los veteranos, Chandell, que ha sido muy, ha estado muy bien. Bismar, excelente. Walmar en su relevo medio. Y Hilario, que ha estado excelente hasta el momento, pues, ha estado rindiendo al máximo. Nosotros pensamos que vamos a tener una buena segunda temporada. La segunda vuelta, sin lugar a duda, equipo fuerte. Ya vemos el camino como por dónde va a ir los cafeteros de Carazo, pero sorprendiendo, la fanática lo dice y se queda asombrada. Este año Carazo vino totalmente diferente y vamos a darle las gracias a usted, a don Aníbal, a su hijo, a don Freddy, a todos los que están ahí formando el cuerpo técnico porque le han llevado la alegría, junto con los muchachos, a esa fanática exigente que pedía una segunda ronda. Bueno, imagínate que se ha contagiado Granada, pues, que tengo muchos amigos en Granada, me preguntan por Carazo. Antes ni mencionaba Carazo allá, pero ahora dice ¿Cómo va Carazo? Ya clasificamos. Ese es el equipo. Ojalá sean campeones. Y yo veo esa alegría ahí en Granada, como veo la alegría aquí en Carazo. Para nosotros es de gran aliciente tener esa fanática que se va hasta el último. Hemos quitado fuego con dos dados, con dos strikes, lo hemos quitado ahí y la gente nos apoya hasta el final. Esperamos no defraudarlos nuestro esfuerzo que estamos haciendo todo el cuerpo técnico porque este es un éxito de todos. Nosotros creemos que si pasamos a los cuartos de final que se cuiden los tantos como le dije al general. Bueno, pues, aquí las palabras de Don Juan José Espinosa para Conexión Deportiva Nica. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista y deseándoles siempre lo mejor al equipo de casa, a los cafeteros de Carazzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!